El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, solicitó la incorporación del Reino Unido al Banco Centroamericano de Integración Económica, BESIE, para que el país tenga acceso a más recursos para obras de mitigación ante el cambio climático. La incorporación del Reino Unido como nuevo socio del BESIE es uno de los temas a los que más atención dedicaron hoy el gobernante hondureño y la ministra del Reino Unido para América y Europa. En una reunión celebrada en Glasgow, en el marco de la Cumbre del Clima COP26, indicó el canciller de Honduras, Lisandro Rosales, lo más importante es que el Reino Unido sea parte de los socios del BESIE, pues ya se tiene la idea de cómo se puede plantear esa incorporación, indicó Rosales en un comunicado divulgado por la presidencia hondureña. Durante la intervención en el Encuentro de Líderes Mundiales, que representa el segmento de alto nivel de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2021, el presidente Hernández expuso la realidad que enfrenta su país por el cambio climático y las acciones que realiza su gobierno para asegurar la protección del pueblo a través de las obras de mitigación, según la información oficial. Para Noticias 12, Luisa Centeno.